Chicos, ya estamos terminando el cuatrimestre, por lo menos la parte virtual. ¿Me escuchan? Sí, profesor, escucha. Bueno, entonces vamos a arrancar. Bueno, les decía que ya estamos finalizando la parte virtual de morfología. Piensen que esta prácticamente es la última semana completa que tenemos de morfología, porque ya la semana que viene queda la entrega del trabajo práctico que les vamos a subir hoy a las aulas. Pusimos como fecha límite el primero de julio, que sería el miércoles que viene, para que tengan un poquito más de tiempo. Este último trabajo práctico es integrador de absolutamente todos los temas que hemos dado en morfología vegetal. O sea que es muy importante que lo hagan a conciencia. Y primero, estudiando todos los temas para que les sirva como un repaso, como un ejercicio, como una forma de ver si realmente han entendido los temas o si todavía les falta. Entonces, no se apuren a hacerlo, no se apuren a entregarlo. Yo entiendo que están todos ansiosos por terminar, ya no nos quieren ver más, ya no nos aguantan más. Yo lo entiendo todo. Pero bueno, todavía nos falta una parte presencial, que es en agosto, y hay que remarla. Entonces, para llegar en buena forma a esa parte presencial, es importante que terminemos bien esto. Habrán visto que los distintos docentes de comisiones nos hemos estado comunicando y avisando a todos aquellos que están debiendo trabajos prácticos, que todavía están a tiempo de ponerse al día. Hemos dado hasta el 30 de junio para recibir todos los trabajos atrasados, incluso a aquellos que han sido corregidos, pero que esperamos que vuelva corregido y que no nos han mandado también. Estamos esperando que nos envíen las correcciones. Todos están a tiempo de ponerse al día, aún si están muy atrasados también los vamos a estar recibiendo. Así que todo aquel que quiera seguir en camino con morfología, está a tiempo. La aclaración que les quiero hacer es que el trabajo práctico 11, aquellos que lo deben, es el trabajo práctico que correspondía a la participación en el foro, que consistía en ver un video y después de haberlo visto había que postear una pregunta. y había que responder al menos una pregunta de sus compañeros. Los que deben esa participación, que lo consideramos como trabajo práctico 11, bueno, ya les hemos extendido la fecha para que puedan participar. O sea que con ese también se van a poder poner al día y lo van a poder completar. Y los otros, bueno, son los que hemos ido mandando. Esta semana en general, y eso se pone de acuerdo con el docente de cada comisión, vamos a estar haciendo consultas en vivo por comisión. Yo les recomiendo que participen porque son clases de consulta donde se va a integrar todos los temas. Además, por supuesto que el jueves ya está instaurada la consulta de práctico con Valeria y con Juan en el horario de 11 a 13, pero aparte de esa vamos a estar haciendo otras clases de consulta. Así que esta semana yo entiendo que ya están finalizando con todas las clases, o sea que están un poco más liberados, que ya más o menos han rendido todos los parciales de las otras asignaturas. Así que aprovechen para participar de estas clases de consulta y para ponerse a estudiar todos los temas como si realmente tuvieran que rendir el segundo parcial que lo hacíamos en forma presencial. En nuestro caso sería el primer parcial porque no hemos rendido ninguno. Y la otra semana, y esto también se pone de acuerdo con el docente de cada comisión, vamos a hacer una integración oral como la que hicimos cuando terminamos la parte de exomorfología. Es una actividad optativa, altamente recomendable, como siempre les decimos, pero es optativa, o sea el que no quiere participar, el que no participe, no hay ningún problema. Si el que participa y responde bien las preguntas y lo hace con mucha responsabilidad, va a tener la posibilidad de ganar un puntito extra de premio. O sea que entre el trabajo práctico escrito, que sería el número 15, y ese examen oral vamos a terminar de integrar toda la materia. ¿Quedó claro? Chicos, ¿alguna pregunta? Profe, ¿cuándo va a ser el primer parcial que vamos a tener de morfología? ¿Parcial presencial? Sí, sería, se anuncia supuestamente que en agosto, podríamos volver, podríamos ser ahí o no. Sí, si nos levantan las restricciones y podemos volver, sería ahí. Nosotros, quédense tranquilos que nos vamos a estar comunicando con ustedes, no es que se van a quedar sin enterarse. Cuando nosotros nos digan, los alumnos están en la universidad, ahí automáticamente organizamos los tres prácticos que nos quedan presenciales en aulas de microscopía. Eso nos va a llevar aproximadamente unos 10, 12 días. Y después de eso, ponemos la fecha para ese parcial presencial, que va a ser el único que les vamos a tomar. Ah, bueno, perfecto. ¿Está bien? Sí, sí. Pero la fecha, la verdad que todavía no la sabemos. Estamos escuchando también que podría ser en agosto, con presencia de alumnos en septiembre. Vamos a ir viéndolo, pero nosotros tenemos estos canales de comunicación, y apenas sepamos algo certero, nos vamos a estar comunicando. ¿Estamos, chicos? Profe, ¿qué era el oral? El oral, yo me puse de acuerdo con la comisión 6 para hacerlo el 30 de junio, pero cada comisión se pone de acuerdo con su docente. Profe. Sí. O sea que después de esta semana que nos tomen el examen oral, después no van a seguir agregando más trabajos prácticos, y quedaría después ir a la primera clase presencial donde vamos a tener el parcial, o cómo sería? Exacto. Nosotros hoy les estamos cargando el último trabajo práctico, que sería el 15, que la fecha de entrega es el 1 de julio. Eso es lo último que les vamos a cargar. Después ya nos quedamos en comunicación personal con cada uno, por las correcciones, las devoluciones, los aprobados, desaprobados, lo que corresponda. La próxima semana, yo digo 30, pero cada docente se va a poner de acuerdo con ustedes, sería el examen oral, que es un examen optativo, altamente recomendable, pero optativo. El que no quiere no participa. Esa sería nuestra última interacción en vivo, digamos, no presencial, en vivo, sincrónica. Y después ya estaría, una vez que reciban el aprobado de todos los trabajos prácticos, del 15 y de todos los que pudieran deber, ya estaría, por lo menos, esta parte virtual. Y nos volvemos a encontrar cuando nos permitan volver a la universidad. O sea, profe, que hay que mandar las correcciones de los trabajos prácticos que hemos entregado, por más que los entregamos, hay que mandar las correcciones, si tuvimos los errores, que quede todo bien el trabajo, más el último, el último integrador. Exacto. Fijate qué es lo que te dijo el docente en cada corrección de cada trabajo. Si te pide que se lo vuelvas a mandar, se lo volvés a mandar. Tal vez no hizo falta volver a mandar. Es según lo que te ha pedido el docente. ¿Está bien? Sí, sí, muchas gracias. Bien. ¿Hay alguna otra duda de cuestiones organizativas o empezamos con la consulta? Yo, profe. Sí. Para ver las notas que tenemos cada uno, ¿cómo es el tema? En realidad no es que hayamos puesto notas. Lo que podés llegar a tener y pedirle a tu docente de comisión es que te indique si tenés presente en todos los trabajos prácticos, que eso significa que lo has entregado, te lo han corregido, y te dieron el ok como que ya estaba aprobado. Pero notas, notas no hay. Ok, ok. Lo que también puede haber es si obtuviste el punto de premio en el otro examen integrador. Y los puntitos que pudieras traer desde el ingreso. Ah, ok. Pero a eso ya les vamos a cargar planillas cuando terminemos, donde ustedes van a poder ver bien todo el detalle. Bueno, estamos. ¿Alguna otra pregunta? Arrancamos con la consulta, entonces. Sí, bien. Bueno, habrán visto que acá intenté dibujar una planta de... ¿de qué grupo de plantas? Monocotiledonia. Bien. ¿Monocotiledonia es gramíneas o no gramíneas? Gramíneas. 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 Bien. Fíjense que acá lo que tenemos que estar teniendo en cuenta es el sistema radical, que es un sistema radical homorriso. Homorriso. Formado por raíces adventicias. Recuerden acá que el homorriso no está formado por raíces laterales, sino adventicias porque se originan de cualquier lado que no sea la radícula del embrión. ¿Sí? En este caso se están formando a partir de nudos basales del tallo. Basales estamos diciendo que son nudos que están cercanos a la superficie del suelo. Por lo tanto, como se originan de tallo, hablamos de raíces adventicias. Y luego el esquema general que va a estar formado. Yo acá lo hice una planta bastante joven, todavía no se le alcanza a ver la inflorescencia, por eso no podemos decir que es una planta adulta. Y en cada uno de estos nudos, el tallo va a estar formado por nudos y entrenudos. En este caso de que la planta es joven, los entrenudos todavía no se han alargado. Por eso es que nosotros no vemos el tallo completamente desarrollado. ¿Sí? En cada nudo se está formando una hoja. Esa hoja, fíjense que la hoja se está formando a este nivel. En el nudo, por lo tanto, la hoja implica la vaina, la lámina, ¿sí? Y acá me faltó dibujarlo, pero tenemos lígula y podría haber aurículas. Que una va a estar de este lado y la otra va a estar del otro lado y por eso no se ve. ¿Se alcanza a ver el detalle? ¿Sí? Bueno. Entonces, tenemos hoja formada por vaina, lámina, lígula y en algunas especies aurículas. Esa es la típica hoja de gramíneas. ¿Sí? Por eso me doy cuenta que esta planta es una gramínea. Y encima, el sistema racional o morriso, que en realidad es una característica propia de las monocotiledonias en general y no solamente de las gramíneas. Pero con estas dos características, yo ya puedo decir que esta planta es gramínea. Ahora, lo que quiero volver, porque veo que todavía hay mucha dificultad para entenderlo, es donde se ubica la yema axilar o la yema lateral. La mayoría pone la yema a este nivel, en la zona de la lígula. Eso es incorrecto, porque la yema se está originando en el nudo. Grábense a fuego que las yemas se originan en el nudo, sea donde sea que esté. Si el nudo está acá, la yema tiene que estar acá. ¿Cómo hacemos para ver esa yema? La yema no se ve desde afuera de la hoja. Deberíamos retirar esta hoja, separarla del tallo, y ahí adentro, en la zona del nudo, ahí encontraríamos la yema. ¿Sí? Por eso la dibujamos acá, sabiendo que por fuera no se ve. Profe, no sé si soy yo. Sí, soy yo. Sí, no se ve. ¿No se ve? No. Se puede ver. Sí, a mí tampoco se ve, profe. No, profe. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo volvemos? ¿Qué hago una marca que tengo buena señal? No sé qué hacer. A ver, conecta y desconecta la cámara de nuevo. A ver qué tenemos aquí. ¿Ahí? No. ¿Tampoco? Bueno, lo que puedo hacer es irme a la reunión y volver a encontrar. Bueno. Espérenme un segundo. ¿Te fuiste, Rosana? Volvé. Volvé. Hoy es un día para dar lástima, ¿eh? La verdad que sí. Ahora se ve. Y sí, ahí volviste. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, se ve. Avancemos rápido, entonces. Antes de que se corte. Sí, después les saco la foto de última. Bueno, bueno. Antes de ir. Fíjense, este sería el nudo correspondiente a esta primera hoja. Ahora, esta segunda hoja, ¿a dónde está el nudo? El nudo está acá. Por más que yo vea otro nudo acá, el nudo de esta hoja está acá. O sea que esta hoja sería todo esto. Por supuesto que acá también con la lígula y con las aurículas. Entonces, ¿dónde está la yema de esa hoja? La tengo que buscar acá. ¿Está claro? Y luego, si quiero ver la tercera hoja que dibujé acá y considero que este es el nudo de esa hoja, según como yo lo dibujé, entonces la yema correspondiente a esta última hoja está acá. Ahora, esto tiene que quedar bien claro, ¿sí? Así como está dibujado, probablemente yo acá ya esté viendo el tallo principal. Porque ya dibujé entre nudos, ¿sí? El ápice caulinar de ese tallo tiene que estar acá arriba. Este tallo, yo voy a poder ver ese ápice. Un determinado tiempo en el desarrollo de la planta. Porque va a llegar un momento que este ápice va a empezar a crecer, a desarrollar, y va a terminar siendo la inflorescencia. Vamos a suponer que acá tenemos una espigadística. Cuando eso sucede, yo no puedo poner más el ápice acá. Porque ya creció y desarrolló todo esto. ¿Se entiende? Sí. No hay forma de que yo pueda tener ápice caulinar más inflorescencia. Es una cosa que se transforma en la otra. Lo mismo, si yo acá, en vez de ver la hoja solamente, hubiera tenido un macollo acá, que también va a estar rodeado por la vaina, porque sale desde acá adentro, desde la yema axilar, o veo la yema o veo el macollo. No puedo ver las dos cosas juntas. Se transforman una en otra. ¿Queda claro? Sí, pero bien. Bueno, ahora esto es la parte de la exomorfología, que ya hemos estado hablando bastante de esto. Lo que a mí me interesa es entrar en los órganos, en la histología y anatomía de los órganos. Vamos a suponer que esta inflorescencia todavía no se desarrolló, que acá tenemos un ápice. Bueno, y acá teníamos la otra hoja. Vamos a ver qué pasa con estos órganos cuando se cortan transversalmente. ¿Qué es lo que vemos al microscopio? ¿Sí? Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Vamos a empezar con la raíz. En la raíz sabemos que acá está el ápice radical. Cada una tiene su ápice radical. En monocotiledonias nosotros ya sabemos que no hay crecimiento secundario, solamente tiene crecimiento primario. Entonces, si hacemos el corte cerca del ápice o lejos del ápice, en realidad vamos a ver exactamente lo mismo, porque siempre hay crecimiento primario. ¿Cómo se dibuja la raíz cuando la vemos en el microscopio? Tiene una sección más o menos circular, ¿sí? Siempre decimos que los órganos se representan un sector en células y el resto en símbolos. Cuando la sección transversal es circular, generalmente se hace un triángulo y ese triángulo lo vamos a hacer en células y el resto lo vamos a completar en símbolos. No tiene sentido que hagamos toda una raíz en células y luego hagamos lo mismo en símbolos. La idea de los símbolos es facilitar la representación de esa raíz, o sea, hacerlo más rápido. Si nosotros lo hacemos por un lado en células y por el otro lado en símbolos, en realidad lo que hacemos es duplicar el tiempo que nos lleva a representar este órgano. Entonces, por eso es que se hace todo junto. Tampoco queremos que este triángulo lo hagamos chiquito acá y después saquemos para el otro lado una flecha para hacer el triángulo. No, es todo junto. Esto tiene que quedar claro, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar los símbolos de Metcalf y fíjense qué rápido que lo podemos hacer. Acá seguramente tenemos la epidermis que se representa con una doble línea. Después, a mí me gusta marcar el cilindro central donde van a estar los tejidos vasculares. Recuerden que la raíz de una monocotiledonia es poliarca, o sea, que tiene muchos polos de protoxilema. Entonces, yo lo que hago es marcar así y utilizo el símbolo del silema para rellenar todo lo que está formado por silema. Y en estos sectores, que en realidad no debería haber dibujado una línea entera, porque eso es cambium, pero bueno, para que quede claro. Y alternando con los polos de protoxilema tenemos el floema primario. Fíjense que dejé un espacio acá que eso le voy a hacer una línea de puntos porque eso va a representar el periciclo. ¿Sí? Ese sector que va a estar delimitado por la línea de puntos sería el periciclo. Entonces, nos quedan muchos polos de protoxilema alternando con los sectores ocupados por floema primario. ¿Sí? Hacia el otro lado tenemos todo lo que es la corteza radical que generalmente va a estar formada por parénquima incoloro. Bueno, acá sería difícil que encontremos clorenquima porque recuerden que esto es una raíz. ¿Sí? Y lo mismo, hay una estrategia que a nosotros nos interesa mucho que es la capa celular más interna de la corteza que se llama endodermis. Y esa también la vamos a indicar con una línea de puntos. ¿Sí? Entonces, fíjense que rápidamente tengo prácticamente toda la raíz ya representada. Me quedaría hacer el detalle de las células. Entonces, acá tenemos las células epidérmicas. Vamos a hacer algunas células de parénquima incoloro para la corteza. Profe, una consulta. Ah, no, no. Sí. Te escucho. No, no, estaba por decir cualquiera porque me di cuenta que era una raíz. Bueno. Acá voy a representar la endodermis. Fíjense que son células como más chiquititas y ya les vamos a estar representando en rojo los engrosamientos correspondientes a las bandas de Cáspari. y luego hacia adentro queda el periciclo que son células como más rectangulares como paraditas y vamos a dibujar bien en detalle el polo de protoxilema. Fíjense que los miembros de vaso se van agrandando a medida que nos vamos para adentro. El silema no es solamente miembros de vaso siempre están acompañados por parénquima silemático y fibras silemáticos. El conjunto es como que forman el silema primario. Vamos a dibujar algunas fibras también silemáticas. Recuerden que la diferencia entre las fibras silemáticas y el parénquima silemático es el grosor de la pared. Y acá vamos a dibujar algunas celulitas de floema y para el otro lado lo mismo. No me coinciden los símbolos con las células pero estoy muy incómoda dibujando con el tema de los cables. Pido disculpas. Profe, después puede mandar una foto. Sí, sí, ya le vamos a sacar. Entonces, en símbolos yo tengo una representación muy rápida de la cantidad de polos que tiene esta raíz y de las distintas estructuras que la forman. Y en células me permite dibujar el detalle de cada una de esas capas. Entonces, así yo puedo reconocer la endodermis, el periciclo, el protoxilema, el metaxilema, floema primario, parenquimicoloro, parenquimicoloro, epidermis. Fíjense que entre el parenquimicoloro y la endodermis forman la corteza. Y desde el periciclo, uy, puse cualquier cosa acá, periciclo, silema y floema que me quedo para el otro lado constituyen el cilindro central o vascular. Esto es una raíz primaria, poliarca, típica de monocotiledonias. ¿Quedó claro? Ahí vi que se me fue una pregunta. ¿Alguien me la puede leer? ¿Qué le pedalecimicoloro